Tenía que jugar porque en esta posición sabes que nosotros tenemos un poco, bueno, falta de jugadores en esta concreta posición y al final, bueno, la idea es descansarlo un poco, pero él quería jugar hasta el final y bueno, ha sido un partido para él normal. Entramos muy bien en el partido, hicimos un, yo creo que un partido serio, es lo que para mí es lo más importante, serio, respetando al rival y bueno, al final conseguimos la victoria y contento. Es un gol para la historia también, para Nacho, además que bueno, muy contento, muy contento por él, además se merece porque siempre entrenando, siempre serio y contento. Sabemos que es un rival que tenía calidad y lo han demostrado, porque es un equipo que juega, que juega al fútbol. Pero nosotros hicimos un partido, un inicio como era previsto, presionar en campo contrario, jugar el balón arriba y bueno, hacer la diferencia rápido. Cada partido que jugamos lo tenemos que hacer de esta manera, independientemente del jugador que, sabes, que está en campo. Nosotros lo que queremos es seguir con nuestro trabajo, estar serio, respetando al rival y jugar. Y lo que hicimos hoy, contento con el contenido, además, ha sido completo. Todos los jugadores saben que es difícil jugar, es difícil siempre jugar. Siempre vamos a tener jugador que juega más y otro menos, pero lo bueno para el entrenador es que cuando cambias el equipo, cuando cambias a un jugador, está listo para jugar y hoy se ha demostrado eso. Es complicado, sabes, porque tenemos partido cada tres días y es complicado, siempre a tope. Pero mi responsabilidad es esta, es que el equipo siempre compite en cada partido, en cada jugada, en cada cosa que tenemos por delante, es competir. Y lo estamos haciendo fenomenal. Ahora no hemos ganado nada, entonces vamos a seguir. Esto todo es muy largo. Que sea esta competición, la Liga, la Champions. Hay mucho tiempo todavía. Queda.